Atención beneficiarios de Medicare, el periodo anual de inscripciones empieza ya y es importante tener una asesoría clara con alguien que entiende muy bien sus necesidades. Soy Carolina Puente y como su agente certificada en planes de Medicare, por muchos años mi compromiso es ayudarlo a elegir un plan médico que se ajuste a sus necesidades y que le ofrezca beneficios que lamentablemente el Medicare tradicional no los cubre. Recuerde, hay reglas que usted debe de seguir dentro de Medicare e inclusive existen cambios importantes para este 2019 y usted debe estar muy bien informado sobre este tema. Los planes médicos cambian año con año y algunos planes pueden ser eliminados y otros pueden y han sido modificados para este periodo. No espere más y llame de inmediato para agendar una cita. La consulta es gratis. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Llame ya.